Juan Rodríguez Álvarez se ha dedicado por más de 40 años a la construcción. Es orgullosamente maestro albañil, salmantino de corazón, esposo, padre, abuelo que es admirado por su bondad, por su alma trabajadora y honesta. El cemento, los tabiques, los andamios, la pala, el cincel, todas las herramientas y los materiales para la construcción han sido sus mejores aliados para sacar adelante a su familia. Por eso, para don Juan, ser albañil significa tener un trabajo digno que le gratifica con el alimento de cada día. Pues para mí, señor Lucas, un trabajo digno, pues ya que de ahí se saca uno para comer para la familia. A pesar de que es uno de los oficios más pesados, pues humanamente deja severas huellas en la piel y el cuerpo, el señor Juan no deja de salir cada mañana a realizar con pasión y entrega cada encargo. En sus manos ásperas se refleja que es un verdadero hombre de trabajo y que ni los rayos del sol ni el cansancio le hacen titubear, pues con todo gusto sale a realizar el trabajo duro y constante que no deja de ser una de sus pasiones. Por la pandemia de COVID-19, todo se ha tornado complicado, pero el trabajo no ha faltado y por ello le agradece a Dios que no deja de llegar pan a la mesa de su hogar y que pese a todo sigue pegando ladrillo, haciendo mezcla, trepando las alturas, es esforzándose bajo el rayo del sol porque ello le ha permitido sacar adelante a sus cinco hijos. Por ellos, por su familia, se encomienda a Dios para sentirse protegido. Ha sido difícil, pero gracias a Dios no nos ha faltado el trabajo, poquito de un lado y poquito de otro, pero ahí estamos para sacarlo para comer. Me alegro siempre lo vamos a tener donde quiera que andemos, ya sea en la calle o sea en el trabajo, pero simplemente en el trabajo nos encomendamos a Dios para que no nos pase nada. Este 3 de mayo fue Día de la Santa Cruz, fecha en la que se celebra a los trabajadores de la construcción y a esos albañiles que todos los días arriesgan sus vidas, suben con cargas pesadas, hacen de los ladrillos y el cemento su pasión, construyen los sueños familiares mientras le ruegan a Dios que cada día sea bueno y mejor. Para nosotros el 3 de mayo, para la Santa Cruz es significativo porque cada que vamos a empezar a un trabajo, pues siempre lo que hacemos es hacer la cruz y pues sí, para que no nos pase un accidente, un trabajo o algo y pues sí, dale, gracias. Con información e imágenes de Carla Montenegro del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.